Hola amigos, yo soy Lino Nava, guitarrista de Recolector y estamos en Nylon TV, rock pesado, guitarrazo, abrazo, nylon, luces, video, chido. Recolector nace de cierta nostalgia y ganas de regresar a lo que fueron mis raíces desde chavito, mi primer grupo a los 16 años fue de metal, metal clásico más, Made in Priest, y tenía ganas como de tomar esa sensación de la camiseta negra, de mucha distorsión y de melodía en dado caso. Y conocí a Tony Almond, el cantante en República Dominicana, de repente nos volteamos a ver y hace unos días que falleció Ronnie James Dio, cantante, leyenda, fue el primer disco que escuchamos juntos y con la ayuda de Rob y Draco Rosa grabamos en Los Ángeles en Phantom Box este disco que tiene colaboraciones de gente que tiene también esa misma pasión por el rock pesado, por el metal. Quisimos hacerlo en español porque nos pone como en otro lugar, como que la lírica también hace que se muevan los pies, hay muchos discos de metal en inglés, en alemán, en francés, y tenemos un lugar como latinos. Sentimos que América Latina que está un poco virada hacia la cuestión indie y de otros estilos de música, sobre todo pop, hay espacio para que cada quien busque lo que quiere, pero también creemos que debe de haber espacio para música con una actitud distinta y por eso hicimos Recolector, un disco de colaboraciones, un disco de metal en español y pues estamos aquí luchando totalmente independiente, con la ayuda de amigos que se suman a la causa y con ganas de que la tierra se mueva un poquito para otras propuestas distintas. Ya está la venta, lo pueden conseguir en tiendas digitales como iTunes y demás, ya lo pueden acceder en las tiendas de discos, rock pesado, buena onda, mucha vibra.